Música Y luego me he instalado ese caso porque hay algunos que tengo repetidos Porque por navidades, por ejemplo, junio Visconti, cuando todos los años me mandaba uno De acuerdo a Rafael Requena, también me mandaba de vez en cuando alguno Fui a conocer yo en Almería ¿A Julio Visconti? Lo conocí Lo vi con ellos un par de veces porque tenía una casa en San José Él tiene casa en Almería y tiene en Granada Y una en San José Más ahora se ha hecho una... me parece que en Granada ¿Ya es la manera? Sí, 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 tiene 80 y algo de años Bueno, Almería es el alcuareguista del pintor que está invitado a todos sitios Sí, la figura... Yo la primera vez que vi un cuadro de, lo vi en Madrid Que era sobre Venecia Y era un cuadro de... De un... de 50, 70 aproximadamente Precioso Entonces dije, bueno, es mi sensación que no lo conozco yo Y ya pues... Después con el tiempo, ya lo... Le llamé un día, la verdad es que lo conocí Porque lo llamé cuando yo lo calicé en la Diputación En la... el... No sé más... Una colectiva... De todos los... De los... Mejorecitos de la pintura de la acuarela española Se llamó... Acuarela española 2006 El año 2006 ¿Te acuerdas? Ah... No, te dieron el primer extraordinario Leneasofía de la Mesa Sí Fue en el 2006 Sí, sí, fue también ¿Es que me acordaste a 15 días a alguien? Sí Sí, sí... Si lo fijaste que no veas No... No... Hay premios también que... Hay algunas cosas que a lo mejor no son premios y que han hecho... Ah... Feliz Sí Bueno, de Jumillano del año que se han hecho dos veces y eso... No... Eso me han hecho... Una fue... Eh... No, no, no... No... Es que hay dos premios Uno que es de Jumillano del año que lo da la Asociación de Amigos de Jumilla Y me lo dieron en su 30 aniversario Y fui convocado anteriormente finalista Que me... Propusieron otra vez ¿Eso te propone la gente? No... Sí, sí... No, no... Que no... Que no... Que decidió ella que... ¿O te acuerdas de ti o no? Eso es de alguien que me lo propone Y me... Me propusieron y me quedé... Además... Eh... Quedó mi... La que se llevó el premio Que éramos... Los dos Fuimos propuestos los dos al final Y... Se lo dieron a ella que fue mi profesora de literatura en el instituto Y se lo dieron a ella Ella era... Su marido era alcalde Eh... Su hermana era la directora del centro Del... Del instituto Eh... Eh... Bueno... Una mujer que de aquella época Hacía... 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 Carrera... Ambiversitaria... Y se lo... Se lo dieron a ella... Lo cierto... Puede hacer una obra muy... Muy buena... Excelente... Pero... Yo he conocido también un hombre ya mayor... Pero era... Un maestro... Pero no tenía relaciones sociales... Entonces el obra no la funciona... Claro... Entonces... Soy de los que considera... Por eso la guastra... Lo que sea... Pues... Lo que vale... Lo que sea... 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 En la calle... En la subasta... En su hace bien... En Azorena... En Durand... De por ahí... Pero claro... Por eso tu obra... Si a ti te conoces... Que pueda... Acordar de ti... Si tu me enseñas la obra... Entonces las exposiciones son... Que en realidad las exposiciones... Son incómodas... Yo hago pocas... Desde 2004... No había hecho ningún individual... Hasta... Hasta ahora en noviembre... Desde 2004... Eh... Seis años... Sin hacer ninguna policía... Y ahora han surgido... La de Alicante... Y... La vio... Enrique Ujaldón... El director general de Bezal... De denuncia... Le gustó... Y me dijo... De exponer a la denuncia... Y sin la denuncia... Pero vamos... Que... 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 Cuando sale una cosa... Hay que ponerla... Pero... Como después... Poner... Si lo más bonito es pintar... Y lo que más relaja es pintar... Claro... Y el otro de... Es el premio himnos... Que ese me lo concede el ayuntamiento... Uno que... Este lo concede... El ayuntamiento... Todos los años están... Pues al empresario más emprendedor... A... Al deportista... No sé qué... Y a otro a la cultura... El... 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 de los villanos, bueno, bueno, copita de los villanos, bueno, copita de los villanos, bueno, copita de los villanos, bueno, copita